Estas son las imágenes de la llegada del líder norcoreano Kim Jong-un a Vietnam, donde a partir del miércoles se reunirá en Hanoi con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que supone su segunda cumbre. Percedido por un gran dispositivo de seguridad motorizado, la limusina que transporta Kim recorrió al centro de la capital vietnamita hasta llegar al Hotel Meliá, donde se hospedará el mariscal. La caravana circuló por las avenidas de Hanoi bajo la atenta mirada de miles de curiosos que portaban banderas de Corea del Norte, Estados Unidos y Vietnam. Kim llegó a Hanoi 66 horas después de partir en tren desde Pyongyang, atravesar la frontera entre China y Vietnam y pasar por carretera al último tramo hasta la capital vietnamita. En esta visita, el líder viene acompañado de su hermana Kim Jo Jong y de uno de los principales responsables de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol. Por su parte, se prevé que Trump aterrice la noche de este martes en Hanoi y que ambos celebren un primer encuentro y una cena el miércoles como arranque de su segunda cumbre. Se espera que esta cita sirva para dar un impulso al proceso de desnuclearización del régimen norcoreano, que se discutió en la primera cumbre de Singapur el año pasado, que permanece estancado desde entonces.